Sur TV vive tu televisión Hoy en Sur TV Noticias esta es la información más importante del día Bloquean dos horas simpatizantes de Morena en la autopista del Sol Ante la llegada de la Policía Federal se dispersaron y siguieron con marchas al Tribunal Electoral Estatal Hay baja ocupación hotelera en la zona tradicional del puerto al cierre de las vacaciones de verano Se reúne por primera vez el alcalde electo de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán Con el presidente municipal Marco Antonio Leiva Esto y más información en Sur TV Noticias Hola que tal muy buenas tardes noches ya de este martes es un gusto estar con ustedes Soy Abel Salgado Salgado iniciamos con esta jornada de información aquí en Sur TV Noticias Les recuerdo el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62 Y en redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Sur TV también Ahí puede interactuar en vivo con nosotros Nos puede ver en sus dispositivos móviles donde quiera que usted esté Ahí estaremos obviamente informándoles Y también en otras redes sociales como Twitter y Youtube También nos encuentra como Sur TV Y ahora iniciamos con esta información que va un poco alejada Pero también que también refleja la realidad de los acapulqueños De los jóvenes acapulqueños Escuchemos esta nota El acapulqueño Pedro Pablo Ortiz López Egresado del CETIS Obtuvo una beca del TEC de Monterrey Y con ello quiere ayudar a que otros jóvenes logren su sueño Pablo forma parte del programa Líderes del Mañana El cual busca potenciar la formación y el desarrollo de jóvenes mexicanos Brillantes y talentosos que Por su condición económica y social Requieren de un apoyo del 100% de beca Para estudiar en la Universidad Privada TEC de Monterrey El estudiante de la licenciatura en negocios internacionales Narró que el día que le fue notificado Que fue aceptado como líder del Mañana Recibió una noticia trágica Su padre falleció debido a la situación de inseguridad Que se vive en Acapulco Pedro Pablo ya ha comenzado con esta labor En su estado natal Formó una asociación que se encarga de alejar a los jóvenes De la violencia a través de talleres Para que consigan empleo A través de su blog Anormal Person Es como Pedro Pablo busca dar a conocer su vida Y así motivar a otros niños A buscar el éxito personal y profesional Pedro Pablo ganó tres veces El concurso de oratoria en Acapulco A nivel nacional Y obtuvo buenos lugares a nivel estatal Por lo que no tiene problemas Para expresar su deseo de trascender Y ser un líder de su comunidad Informando para Sur TV Noticias Y esto, un joven, un joven que entra a la universidad Un joven que deseaba, deseaba esta beca Lo obtuvo, sin embargo en ese día que le dan la noticia De que había entrado, también le dan noticia Que su padre había sido asesinado Continuamos ahora con información local Una información que vivimos a diario Continúan los problemas de la basura Aquí en Acapulco Y antes de dar a paso con esta información Háganos valer sus comentarios en redes sociales Y también en los teléfonos Al 1-88-37-62 Esta fue una atención que nosotros dimos A sus llamadas, a sus comentarios Aquí en redes sociales A pesar de que el pasado 8 de agosto La administración municipal implementó La iniciativa Suma por Acapulco Con la finalidad de limpiar la ciudad De los puntos negros El ayuntamiento no ha podido atender El problema de la basura Que se sigue acumulando en el puerto Uno de los puntos que siguen Sin ser atendidos por completo Es en el poblado de La Sabana A la altura del mercado En donde los desechos se siguen acumulando Pese a que según cifras del gobierno municipal Encabezado por Evodio Velázquez Aguirre Se utilizaron 750 elementos operativos Equipamiento Y alrededor de 89 vehículos Los desechos se comienzan a juntar En ambos costados Del bulevar Lázaro Cárdenas En donde los comerciantes y pobladores señalan Que pese a que ya pasaron los servicios de recolección Resultó insuficiente Pues dejaron bolsas de basura Mismas que han seguido creciendo En el lugar Ya comienzan a emanar olores fétidos Además de que se pone en riesgo La salud de los comerciantes Y de quienes acuden a realizar sus compras Por otra parte Comerciantes del lugar Se quejaron ante el servicio de recolección Por parte de saneamiento básico Pues indicaron resulta ser insuficiente Para la basura que se genera de manera diaria En la cámara Manuel Loriega Para Sur TV Noticias Santiago Herrera Continuando con esta información De la basura De los desechos sólidos Vaya que no se recogen Diariamente Aquí en Acapulco El problema Del acumulamiento de basura Continúa presente Como lo informamos En el puerto de Acapulco Y también ha afectado a negocios Así lo señaló el presidente De la Cámara Nacional de Comercio Y Servicios Turísticos De Acapulco De la Canaco Roberto Jacinto de la Cruz Quien agregó Que ni los operativos Por parte del gobierno municipal Han funcionado Para lidiar con el problema De los focos negros También opinó Sobre esta renuncia Del director de saneamiento básico Que dimos a conocer Este lunes Creo que le faltan Como 40 días Creo que debe Debe tratar De sacar adelante A la ciudad Que lo veo muy difícil Pero tiene que hacer algo Por la ciudad Porque No se puede aspirar A otro cargo más Si en su momento Piensa Con esta Como se ha dejado La ciudad llena de basura Entre otros problemas Que tiene Como es Capama ¿Para Canaco Fracasó esta administración? Completamente Completamente Tratamos De que se nos Incluyera En la cuestión De la ley De ingresos Tuvimos que Pelear Nosotros En el congreso Local Para que pueda La ley Quedara como estaba Antes Porque los impuestos Nos iban al 500% Con esta administración Y continuando Con la información A mediodía Hubo un bloqueo Allá en la capital Del estado Donde seguidores Del electo Del alcalde Electo de Tecuanapa Enos Roque Ramírez Bloquearon La autopista Del sol En el punto Conocido como El parador De Marqués Allá en la capital Como les decía Para manifestar Su inconformidad En contra De la decisión Del tribunal Electoral Del estado De revocar El triunfo Al morenista Unas 250 personas Llegaron En varias camionetas Y taxis Del servicio Público De Tecuanapa Para exigir Al tribunal Estatal Electoral Que respete Los resultados De la elección Del pasado Primero de julio En la que según Los datos Del Instituto Electoral De Participación Ciudadana El triunfo Lo obtuvo Morena Con consignas De respeto Al voto Los simpatizantes De Morena Piden al tribunal Electoral Que dé marcha Atrás A la sentencia A la que acusan Al magistrado Inés Betancur De favorecer Al partido Verde Ecologista Esto es con Información De Cuadratín Guerrero Y bueno Después Después de dos horas Decidieron liberar Esta vía Marcharon Marcharon Por calles paralelas Allá en la capital Del estado Fue por la presencia De la policía federal Que logró disuadir Este movimiento Esta protesta Que bloqueó Como le decía Dos horas Allá en la autopista Del sol O bueno Esta carretera federal Que conecta La autopista del sol Y la carretera federal Por la libre Como algunos le conocen Y vaya que afectó En este día En este día Porque ya estamos En la última semana De vacaciones Y para esto Tengo en la línea A Javier Saldívar Javier ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien Abel Muy buenas noches Muy buenas Todos los televidentes Pues con esta mala noticia Que hoy Tuvimos en el puerto De Acapurco En el estado de Guerrero Y un grupo de personas Que bueno Que buscando tal vez Sus derechos Bloqueen la autopista Cosa de que Hemos estado peleando Durante muchos años Ante el magisterio Y ante diferentes grupos sociales De que esta autopista Es la que sostiene Económicamente Al estado de Guerrero Un estado pobre De tradición Un estado que vivimos 100% del turismo Y bueno No es justo Que este grupo De personas Pues hagan ese tipo De acciones Que todo tipo De acción Jurídica Lo vean En las instancias Necesarias Así como se le dio El triunfo A los diferentes Diputados Senadores Y bueno Al presidente electo Yo siento que es el momento De trabajar todos De la mano Y bueno Buscar coincidencias Que se vayan A las instancias Correspondientes Pero que no lesionen A terceras personas A los vacacionistas Estamos en plena temporada Vacacional Realmente Deja mucho Que desear Este tipo De actitud Vamos a solicitar A las autoridades Que se procedan Como se debe Proceder Con todos los grupos Sociales Que por una Otra cuestión Hagan uso Ilícito De bloqueo De esta importante Vía de comunicación La principal Para el estado De Guerrero Y principalmente Para el puerto Que da el sostenimiento A la economía Del estado de Guerrero Que es Acapulco La semana pasada Ya se había dado Un bloqueo En la autopista del sol Si bien En este tronque Tierra colorada ¿Esto les afectó La semana pasada? Javier Si mira Realmente afecta Cualquier tipo De bloqueo Afecta Porque la información Inmediatamente Está circulando A nivel Nacional E internacional Todo este tipo De acciones Piensan De que no afectan Si si afectan Y afectan Demasiado La economía De todo mundo Porque todos Te digo Vivimos Directa o indirectamente Del turismo Y bueno Por consecuencia Bloquear una autopista Donde estamos Esperando el flujo De vacacionistas Y estén Interrumpiendo Por dos horas Pues es una lástima Que sea un partido Político Que hoy Debe de poner Cordura En eso Y bueno Yo invito Al partido Político Que tome cartas En el asunto Y que no Deje Que se manifiesten De esa manera Que se manifiesten En cualquier otra zona Que no lesione A terceras personas Están en su derecho Pero no bloqueando La carretera Y lesionando La economía De todos Esta intervención De la policía federal ¿Cómo la calificaría? No pues bien Es lo que siempre Debió haber hecho No sé por qué Nada más ahorita Lo hicieron con ellos Esto lo debieron Haber hecho Con el magisterio Con diferentes grupos Sociales Que cada ratito Agarran esta autopista Como esto Que bueno Que intervino Los felicitamos Pero así deben ser Parejos para todos No a unos Y a otros no Cualquier persona Que bloquee Una autopista federal Estamos en Con la ley en la mano Podemos desalojar A este tipo de gente Yo siento que Que eso tiene que cambiar Mandaremos un mensaje Al presidente electo López Obrador Para que él Tome cartas directamente En el asunto Y que bueno Que sepa Que están utilizando Una forma Que no es grata Para nadie Pues vamos a estar Al pendiente Javier Muchas gracias Por esta llamada Por recibirnos Aquí en Al contrario Estamos al pendiente Javier Saldívar Rodríguez Integrante de La Canaco Acapulco Continuamos con la información Y bueno En cuestión de hoteleros Ellos hablan de que Esta semana O esta temporada turística De verano No cumplió las expectativas En la zona tradicional Veamos la información De Santiago Herrera Hoteleros de la zona tradicional Del puerto Reconocieron que Durante la temporada De verano Que está por concluir No se cumplieron Sus expectativas En cuanto a Ocupación hotelera Y derrama económica Sin embargo Señalaron que Pese a no cumplir Sus expectativas La temporada No fue tan mala El fin de semana Ese que acaba de terminar Fue bajo Y las expectativas Que teníamos No se cumplieron Del todo Nosotros decimos Estuvo bien Pero no se No se llegaron A las expectativas Que nosotros teníamos ¿Cuánto Y el balance En toda la temporada Lo que va Como también fue bajo ¿Cómo lo catalogan? Lo catalogamos Como bueno Pero sin llegar A las expectativas Que nosotros teníamos Más o menos Un promedio Anduvo sobre 52 58% Los fines de semana El presidente De la asociación De la asociación De hoteleros Y restauranteros Del Acapulco Tradicional Agregó Que la ocupación Fue mucho más Baja entre semana Alcanzando Solo el 10% Indicó Que pese a que Si hubo un lleno En Acapulco Los turistas Optaron por Hospedarse En la zona Dorado Tradicional Entre las causas De la baja Ocupación Para la zona Tradicional Se encuentra La oferta Extrahotelera Y los bloqueos Realizados En la autopista Del Sol Esa nos afecta Demasiado Y peor aún Todavía La famosa Vianpi Que están Este Ya oficialmente Están aceptando Y están Rentando Cuartos Que deberían De ser Este No deberían Rentarse ¿No? ¿Por qué? Pues porque No son este No están Apegados A derecho Los señores Están vendiendo Cuartos Donde no pagan Agua comercial Luz comercial No pagan En sí Los impuestos Y nosotros Si Estamos Este Pagando impuestos De todo Agua comercial Luz comercial Entonces Es una Competencia Muy desleal Para nosotros Por tal motivo Agregó Que debe ser El servicio De administración Tributaria Quien deberá Regular a B&B Para que Comiencen A pagar Impuestos En la cámara Manuel Noriega Para Sur TV Noticias Santiago Herrera Cambiando Cambiando de información El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores señaló que En entrevista Que el dinero federal No pasa por el gobierno Estatal No lo administra Y que es operado Directamente por las Dependencias federales Lo dicho por Astudillo Flores se da En respuesta A que supuestamente Con la entrada Del presidente electo Andrés Manuel López Obrador Los gobiernos estatales Dejarían De administrar Este recurso federal Normalmente así es Esa es la normalidad Por eso la existencia De las delegaciones Porque las delegaciones Manejan cada uno Sus fondos Les pongo un ejemplo La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Pues maneja todos sus fondos Nosotros no manejamos Sus fondos Y si nos dejan Incluir una que otra obra Hay que darnos Por agradecidos De ninguna manera Nosotros manejamos Ni dinero Ni de la CDI Ni del Seguro Social Ni de Sedatu De Cedesol Yo creo que Esa es la normalidad Seguramente Habremos de conocer A fondo Y en su momento Cuál es el fondo De esa declaración Porque la normalidad Es que ellos manejan Absolutamente Todos sus recursos Y sus fondos Nosotros tenemos Los nuestros Ellos tienen Los suyos Lo que sí existe Y ha existido Es una coordinación Eso sí Yo lo que creo Es que en los últimos Tiempos de Guerrero Los últimos Más de dos años Que he sido gobernador Ha habido una coordinación Como nunca Con todos los delegados Federales Siempre respetando Su ámbito Y ellos por supuesto Respetando nuestro ámbito Yo me coloco En el llamado Que ha hecho Andrés Manuel López Obrador Coordinación Sin fantocherías Sin prepotencias Ahora vamos A las notas nacionales Más importantes Urge la CDNH Programa preventivo A la Secretaría De Educación Pública Contra el sexting La Comisión Nacional De Derechos Humanos Urgió a la Secretaría De Educación Pública Emitir lineamientos Generales Para el uso Responsable De las tecnologías De la información Y comunicación En el sistema Educativo Nacional Luego de que Tres alumnos De una secundaria De la Ciudad De México Tenían grupos En redes sociales Donde intercambiaban Videos y fotografías Con contenido sexual Y en la que circulaban Imágenes de estudiantes De la propia escuela Con información De Cuadratín Peña Nieto Comprará equipo bélico A Estados Unidos Por 41 millones De dólares A pocos meses De concluir Su sexenio Enrique Peña Nieto Adquirirá Un paquete bélico Compuesto de 8 misiles Equipo de lanzamiento Y refracciones Cuyo costo Es de 41 millones De dólares Así lo dio a conocer El gobierno De Donald Trump De acuerdo Con el gobierno Estadounidense La venta Del paquete bélico Solicitado Por el gobierno Mexicano Incrementará Y fortalecerá De manera significativa Las capacidades marítimas De México Con información De proceso Anuncia López Obrador Política austeridad Para los tres poderes De la unión El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Anunció que impulsará Una iniciativa De ley Para implementar Una política De austeridad De estado En los tres poderes De la unión Ejecutivo Legislativo Y judicial Así como En las entidades Autónomas Y que se terminarán Con todos los locos En el gobierno Y para los altos Funcionarios López Obrador Indicó que también Se acabarán Con los asesores En el Congreso Y reducirán Los sueldos De los altos Funcionarios públicos Con información De Universal Esto y más En SurTV Nacionales Vamos a un corte comercial Y le recuerdo El teléfono En el estudio Que es el 1-88-37-62 Y en redes sociales También nos encuentra Como SurTV En Facebook ¡Gerrerito! ¡La ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Oy pa! Oye pa, ¿sabías que en época de lluvias Debemos cuidar que no se acumule agua En cacharros y depósitos? Ándale, no sabía, ¿por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos Que nos pueden transmitir Zika, dengue y chikungunya Ya me enseñaste otra vez algo nuevo Nomás que deje de llover Me pongo a lavar los botes Para que no haya moscos Recuerda, lava, tapa y voltea Gobierno del Estado Más de un millón de veces Se ha abierto este álbum Que para muchos Solo estará lleno de fotografías Para mí es más que eso Es un rincón lleno de recuerdos Momentos que me ayudan a imaginar Que estoy ahí Te aseguro que nunca dejaré de recordar Venir aquí a disfrutar Con mis seres queridos Hace que mis días de descanso Sean mi amor de verano Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños Como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado En Coamex tenemos una familia ¿Quién más es en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos vamos a este proyecto Tenemos prestaciones de ley, seguro y imponadito En Coamex somos más que una empresa de seguridad Somos acapulco Hoy tenemos un trabajo Y eso es garantizar tu seguridad Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones Anúnciate con nosotros En Sur TV Sí se ve Traemos para ti nuevas sorpresas Más diversión Y más entretenimiento Espectáculos, moda, belleza Concursos y mucho más En ¡Que viva la mañana! Sintonizanos De lunes a viernes De 11 a 1 de la tarde A través del canal 076 de Easy Por tu canal Sur TV Y en transmisión en vivo A través de la página de Facebook Porque todos queremos ¡Que viva la mañana! Alina Reina Alina Reina Consulta para ti A especialistas en esos temas En los que todos tenemos Tanto en común En la vida hay problemas Que separan a las personas Y personas que se unen Para resolverlos Mi nombre es Alina Reina Y te esperamos en el programa Tanto en común Lunes, miércoles y viernes Electo Gaspar Beltrán Llegó al ayuntamiento Con su equipo de trabajo Y fue recibido Por Leyva Mena Posteriormente En la recepción Dieron un mensaje Flanqueados por los dirigentes Sindicales Que se han manifestado De manera constante En la actual administración El presidente en funciones Marco Antonio Leyva Le dio la bienvenida Al lugar donde dijo Tendrá retos y desafíos Y afirmó Que a nombre de los trabajadores Que están dispuestos A dialogar con sus legítimas demandas Antonio Gaspar Agradeció la apertura De Marco Antonio Leyva Y aseguró Que establecerá las condiciones Para que la entrega A recepción Sea armónica Con el edil Y los trabajadores En un trato de paisanos Pero responsable Y nada A escondidas De nadie Esta es una breve crónica Que dio Cuadratín Guerrero Y tenemos más información Una declaración Declaración escribió Marco Antonio Leyva Con relación A este trato Que tiene con el gobierno Del estado Escuchemos un poco Y en el caso Con el gobierno Del estado Yo siempre he dicho Que no tenemos En lo personal Ni en lo institucional Ningún problema Con el gobierno Del estado Sino lo que queremos Es coordinación Trabajo Y esfuerzo Para sacar adelante Las legítimas demandas Del pueblo De Chilpancí Y en el tema También de la basura Ese problema Que hay que recordar Que por esto Él pidió licencia Obligado De cierta forma Pues bueno También habla Sobre el tema De la basura Centro de transferencia El centro de transferencia Recibimos nosotros Hace dos o tres días Prácticamente La multa De parte de la PROPEG De que no podíamos Nosotros continuar Ahí con ese centro De transferencia El paso De los compañeros De la basura Jefa De ese centro De transferencia Al huiteco Que son prácticamente Cuatro kilómetros Prácticamente no es nada Inclusive Se les está bajando La cuota A los compañeros De la basura Jefa Para que vayan A tirar directamente A la zona del huiteco Lo que no puede ser Hacer el ayuntamiento Y consentir el ayuntamiento En el estado financiero En el que está Es tener dos centros De basura Pagando en cada uno De ellos Entre 150 a 200 mil pesos Por cada uno de ellos Y pagando maquinaria En los dos centros Eso definitivamente Es muy caro No lo podemos costear Debemos de pensar Muy bien Preferir Un destino final En otro municipio Que no sea Chilpancín Porque entonces Ahí vamos a estar Atenidos No solamente A los intereses Que tienen los de la basura Sino también A los intereses De ese municipio Y es verdaderamente Muy complicado Y le comentaba De ese tema De la basura Porque precisamente Bloquearon el libramiento A Tixla Estos fueron los recolectores De basuras Del servicio privado De la capital Bloquearon el acceso Al libramiento A Tixla Esos que dicen La basura jefa Bueno Ellos protestaron Porque no se les permite Depositar los desechos En el centro de transferencia En tierras prietas Desde las 10 de la mañana Uno 60 choferes Con camionetas cargadas De basura Se colocaron Sobre la vialidad Para denunciar Que les impidieron La entrada al predio Porque el camino Está intransitable Por lo que exigieron Al ayuntamiento Que intervenga Con maquinaria Y arregle Arregle esta vía Al lugar Acudieron personal De gobernación estatal Y también efectivos De la policía federal Quienes solicitaron Ya el diálogo Con los manifestantes Y se bloqueó Horas después Así fue esto Con información De la agencia De noticias Cuadratín Y ahora Aquí en Acapulco Continúan Los damnificados De la zona Diamante Sin recibir apoyos Por estos Fenómenos meteorológicos De Ingrid Y Manuel A cinco años Del paso De los fenómenos Meteorológicos De Ingrid Y Manuel Que dejaron daños En las viviendas De la zona Diamante Del puerto De Acapulco Habitantes De la zona Denunciaron Que no fueron Entregados Los apoyos Para los damnificados Contemplados En el plan Nuevo Guerrero Y que ascienden A los mil Quinientos Millones De pesos Es que El programa Nuevo Guerrero Hubo una partida De acuerdo a la Cámara De Senadores De cuarenta y seis Mil millones De pesos Y las cifras Que él acaba De dar Fueron destinadas Solamente Para la zona Diamante Independientemente De todo El estado De Guerrero Por lo tanto Ese dinero Nosotros No fuimos Beneficiarios En la zona Diamante Hay alrededor De treinta y dos Mil viviendas De las cuales Seiscientos Cuarenta Reclaman Treinta mil Pesos Para cada una Mientras que Otros Piden la reubicación Debido a que La zona Tiene más del Cincuenta por ciento De probabilidad De inundación Lo que estamos Pidiendo es Que nuestras Viviendas Se les ponga La atención Y nos paguen Los daños Superjuicios Que nos ocasionaron No perdimos Veinte mil Y treinta mil Pesos En inseres Perdimos Alrededor De ochenta mil Pesos En nuestros En seres Que es la lavadora Que es el refugiador Que es todo Lo que concierne Pero lo más grave Es de que Las casas Ya están sentidas Por el mismo Ocho días Que estuvieron inundadas Los sismos Que ha habido Hoy las casas Están agrietadas Hoy son Arregaderas Entonces Que necesitamos Que nos reconstruyan Pero si nos vamos A inundar Entonces Para que nos reconstruyen Necesitamos Que nos Manden a otro lado Que nos reubiquen En conferencia De prensa Informaron Que hay 45 demandas Penales Contra los constructores Pero que están Congeladas En la Fiscalía General del Estado Porque no ha habido Voluntad Para investigar Quienes son Los responsables Asimismo Reclamaron Que hay violaciones A los derechos humanos Y omisión Por parte del Estado Eso De la mano Con la omisión Del Estado En salvaguardar A las vidas humanas La propiedad Del derecho A una vivienda digna Que son los derechos humanos Violados con estas inundaciones Con la inundación Provocada Digamos Por la omisión Del Estado Digamos La obligación De Semarnat De vigilar los ríos Y de construir Digamos Las protecciones Contra las inundaciones Que es una obligación Legal que tiene No la realizó Y ahí están Los resultados De eso estamos hablando Violación a derechos humanos Vivienda digna Vida Propiedad Salud Son los cuatro derechos humanos Violados Con estas omisiones En la cámara Jesús Espino Informó Para Sur TV Miriam Rosado Y vecinos Del fraccionamiento Costa Dorada Denuncian Que el ayuntamiento Les quiere despojar De sus terrenos Veamos la información Con Santiago Herrera El fraccionamiento Costa Dorada Ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués Se encuentra en el abandono Con algunas cuantas Casas habitadas Y otras más En desuso Algunas porque sus dueños Optaron por irse Y las demás Porque los propietarios Son de la Ciudad de México Quienes solo vienen Cada cierto tiempo Por vacaciones La constructora Que vendió Casas de interés social Disfrazados De fraccionamiento Como señalan Los vecinos De Costa Dorada Regresó a terminar De construir el proyecto Después de cuatro años De ausencia Tiempo en el que Alrededor de cuatro mil Personas Han tenido que vivir Sin servicios públicos Como agua potable Drenaje Alumbrado público Y recolección De basura Como si fuera poco La falta de servicios públicos La administración municipal Encabezada por Evodio Velázquez Aguirre Pretende ocupar De manera arbitraria Al menos dos predios Del fraccionamiento Para construir casas A elementos De la policía municipal Los predios Del fraccionamiento Fueron donados Por la misma constructora A los habitantes Para que ahí Fueran construidos Centros de interés social O equipamiento urbano Como parques Canchas Clínicas de salud Entre algunos otros El mensaje Que queremos enviarles Al señor presidente Es que antes de anunciar Y construir Debió haber revisado Si fue un excelente presidente Que trabajó Para atender Los habitantes A los habitantes Para tener A los habitantes Contentos Y si se preocupó Por atender Las necesidades Y resolver Las mismas El mensaje Es que no se permitirá Ninguna obra Que modifique El uso De subsuelo Que el desarrollo Tiene muchas carencias Y necesidades Y que en dichos predios Ya se tiene Considerados proyectos Y que lamentamos Que no esté enterado Y es precisamente Por la falta De conocimiento De las necesidades Del fraccionamiento Que no se permitirá Ningún atropello O arbitrariedad Que altere El orden social Fue el 15 de enero Cuando Evodio Velásquez Acudió a colocar La primera piedra Sin el consentimiento De los vecinos Acompañado Del entonces Secretario general Del ayuntamiento Daniel Mesa Loesa Y del secretario De seguridad pública Max Lorenzo Sedano De acuerdo con información Del portal oficial Del ayuntamiento En la primera etapa Se pretenden Construir 176 viviendas Y cada policía municipal Pagará por ella Alrededor de 425 mil pesos Mientras que el municipio Subsidiará 100 mil pesos Le repito Señor presidente Usted está bien equivocado De querernos quitar Los terrenos de donación Esos terrenos de donación Son para nosotros Son para los bienes Mismos de Costa Dorada No para casas de policías Yo creo que usted Debía de buscar Unos terrenos No sé dónde Y si quiere comprarle casa Pues acá las venden Allá adentro Las vende Casas Omex Pero no venga a querer Quitarnos los terrenos De donación En el terreno En donde se colocó La primera piedra Actualmente se encuentra Una alberca Que es utilizada Por los vecinos Del lugar Con fines lúdicos Y de convivencia familiar Otro de los terrenos Que se pretenden ocupar Ya fue cercado Y privatizado Por el ayuntamiento Otro más Funciona como una cancha De fútbol Y en el último Actualmente Se encuentra una primaria La cual está construida De manera improvisada Ante la falta de apoyo Los vecinos Señalaron que hasta el momento Ni la autoridad municipal Ni la misma constructora Han dado respuesta A sus peticiones Y señalamientos En la cámara Manuel Loriega Para Surteve Noticias Santiago y Rena Y un comentario Al margen Aquí en el fraccionamiento Costa Dorada Es de que el servicio De agua También es pésimo Por lo regular No tienen agua Ni hablar Del saneamiento básico Ni de alumbrado Y áreas verdes Es lo que también Denuncian estos vecinos Del fraccionamiento Costa Dorada Muy cerca de Llano Largo Atrás de esta plaza Antes conocida como Sendero Vamos con La siguiente información De las De las personas De una persona Que fue asesinada Aquí en Acapulco Una persona Fue privada De la vida En la calle Simón Bolívar De la colonia Lázaro Cárdenas Cerca de la colonia Primero de Mayo Fue alrededor De las 12 del día Cuando se alertó A las autoridades Que una persona Del sexo masculino Se encontraba Tirado sobre el pavimento Sobre un puente Que da a una casa Al lugar Arribaron personal De la policía federal Y el ejército mexicano Quienes confirmaron Este hallazgo En el lugar También se localizaron Casquillos percutidos En otro hecho Camionetas de transporte Público Del módulo social Foviste Suspendieron el servicio Desde la mañana Hasta el momento Se desconoce el motivo Pero se sabe Que el día De este lunes Vecinos reportaron Detonaciones De arma de fuego En la zona Así con Puente vehicular En Génova 30 muertos Al menos 30 personas Perdieron la vida Tras la caída De un puente vehicular En Génova, Italia El viceprimer ministro Italiano Mateo Salvini Informó Que la cifra De muertos Por el derrumbe Fue de 30 personas Con información De la agencia Reforma Rechazan Trasladar Juicio De Joaquín Guzmán Loera Un juez De Estados Unidos Rechazó La solicitud De trasladar El juicio Del narcotraficante Mexicano Joaquín El Chapo Guzmán A Brooklyn Para evitar El espectáculo Por su transporte Con información De la agencia Reforma Advierten Aumento de calor En los próximos Cuatro años Expertos Advirtieron De la probabilidad De que aumente La temperatura Global A niveles extremos Durante los años Del 2018 Al 2022 Con información De la agencia Reforma Antes de despedirnos Permítame Darle el breve Reporte De este Bueno Este pronóstico Para Acapulco Se espera Un cielo Medio nublado Cuarenta por ciento Probabilidad De lluvias Y vientos En dirección Del suroeste De diez A veinte kilómetros Por hora En una temperatura De treinta Grados centígrados Con una sensación De treinta y cuatro Y una mínima Que llegará Hasta los veinticinco Grados centígrados Sin embargo Se prevén lluvias Fuertes Aquí en todo el estado Hay que estar Al pendiente De los reportes De protección civil Estatal Con esto Damos por concluido La información Soy Abel Salgado Salgado Y fue un gusto Estar con ustedes Aquí Sur TV Le recuerdo El teléfono En el estudio Que es el Uno ochenta y ocho Treinta y siete Sesenta y dos Y en redes sociales Aquí estamos Leyendo todos Sus comentarios Muchísimas gracias Por todo Todo lo que nos Da a conocer Y estaremos Ahí al pendiente De sus reportes Fue un gusto A nombre de todos Los que hacemos Este espacio Para ustedes Muchas gracias Y los esperamos Mañana Con mi compañera Miriam Rosado A las tres de la tarde Sincronización